El volante multifunciones del vehículo centraliza todos los mandos principales. La palanca de la izquierda integra el control del asistente a la conducción. Este botón activa o desactiva el limitador de velocidad, el control de crucero o el control de crucero adaptativo. Este botón permite definir una distancia de seguimiento. Este otro activa la función detección de señales de tráfico en carretera. Este contactor que lleva la letra O permite poner en stand-by las funciones del limitador o del regulador. Este botón se utiliza para recuperar una velocidad almacenada. Finalmente, al pulsar este botón hacia arriba, aumentará la velocidad de limitación o regulación y, al pulsar hacia abajo, la disminuirá. La palanca a la derecha del volante permite actuar sobre la pantalla del cuadro de instrumentos, gestionar las llamadas telefónicas y activar el reconocimiento de voz. Este botón te permite seleccionar los diferentes modos de visualización disponibles en la pantalla OpenR de tu panel de control. Pulse este interruptor hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la información que desea ver. Cuando el teléfono esté conectado al vehículo, pulse este botón para recibir o colgar una llamada de teléfono. Una presión corta sobre este botón permite activar el reconocimiento de voz del sistema multimedia OpenR Link. Una presión prolongada activa o desactiva el sistema de reconocimiento de voz del teléfono. Este botón con una estrella permite activar su función favorita. Para configurar la función favorita, efectúe una presión prolongada. El menú de configuración aparecerá en la pantalla central. También puede elegir una función de calefacción, el ciclo de purificación de aire, o bien una función de ayuda al aparcamiento o de masaje. Una vez registrada, la función de su elección se activará cuando pulse el botón favorito. Este botón está dedicado al cambio de modo Multisense. Presione de forma prolongada para acceder a la configuración del modo Multisense en proceso en la pantalla multimedia OpenR Link. El volante se completa con las levas que permiten ajustar la intensidad de la frenada regenerativa. La frenada regenerativa consiste en recuperar la energía cinética para transformarla en energía eléctrica y acumularla en la batería. En concreto, en cuanto se suelta el pie del pedal del acelerador o se pisa el pedal de freno, las ruedas impulsan el motor eléctrico y generan la electricidad para recargar la batería de tracción. La frenada regenerativa permite mejorar la eficiencia y la autonomía, todo ello preservando el desgaste de los frenos. Su vehículo está equipado con cuatro niveles de frenada regenerativa. Estos niveles pueden seleccionarse mediante las dos levas situadas detrás del volante. Así podrá modular la comodidad de su conducción en todo momento. Cuando la palanca de velocidad está en posición D, presione la paleta de la izquierda para aumentar el nivel de frenada regenerativa y presione la paleta de la derecha para disminuirla. Este testigo del cuadro de instrumentos le informa del nivel de frenada en curso. En el nivel 0 no hay efecto en el freno del motor. La conducción es fluida. El coche conserva su velocidad al levantar el pie del acelerador. Este nivel aporta una comodidad ideal en autopista, por ejemplo. En el nivel 1 el efecto en el freno de motor es ligero. El coche pierde un poco de velocidad al levantar el pie del acelerador. En el nivel 2 el efecto en el freno de motor es mediano. El coche pierde su velocidad al levantar el pie del acelerador. Finalmente en el nivel 3 el efecto en el freno de motor resulta marcado. El coche se conduce casi con un solo pedal. Ya no hace falta pisar el pedal del freno para frenar, salvo para conseguir una parada total o hacer una frenada de emergencia. Este modo de conducción es especialmente útil en aglomeraciones donde se encadenan las ralentizaciones y los arranques. Finalmente la palanca de cambios y shifter se encuentra detrás del volante. Se compone de un selector impulsional para las posiciones marcha atrás R marcha adelante D y neutra N así como de un botón lateral para la posición de aparcamiento P. Mueva la palanca de cambios uno o dos niveles hacia arriba o hacia abajo para activar la marcha deseada y, a continuación, suelte la palanca. A continuación, retomará su posición. La posición activada aparecerá en el cuadro de instrumentos. Tenga en cuenta que debe pisar el pedal de freno para pasar de una posición a otra. Si no se pisa el pedal de freno, se escuchará una señal sonora y la posición que haya en curso parpadeará en el cuadro de instrumentos acompañada del mensaje pisar el pedal de freno. La posición P se pone automáticamente al arrancar el motor, al desabrochar el cinturón del conductor o al abrir la puerta del conductor cuando el vehículo está parado. Para poner la posición P manualmente con el vehículo parado, el motor encendido o el contacto puesto, pulse este botón. Para desengranar la posición P, pise el pedal de freno y mueva la palanca de cambios hacia arriba o hacia abajo según la posición elegida. Si no se pisa el pedal de freno, aparecerá el mensaje Pise el pedal de freno acompañado de este testigo en el cuadro de instrumentos. Finalmente tenga en cuenta que puede activar el calentamiento del volante pulsando este botón. La función se para automáticamente después de la fase de regulación de aproximadamente 30 minutos. Para desactivarlo manualmente, vuelva a pulsar este botón. La función se para automáticamente después de la fase de regulación.